Hoy en nuestra entrevista volvemos a retomar el tema del dolor, el sufrimiento, pero bajo el prisma de la fe. Para ello nos acompaña, otra vez, Monserrat Altemir. Ella es neurofisioterapeuta, que como siempre, siempre le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias Susana, un placer estar aquí con vosotros. En Testigos Hoy ya nos contó cómo el tema del sufrimiento y del dolor se puede ver también bajo el prisma de la fe. Sí, para nosotros es fundamental las creencias. Los cristianos somos muy respetuosos y entendemos que cada persona tiene su tipo de creencia. En nosotros la fe es fundamental, porque eso es un motor y es impulso para seguir adelante y tener luz detrás del túnel. En su trabajo está en constante contacto con personas que no lo están pasando del todo bien. Son personas que se ven en situaciones extremas. ¿Cómo responden cuando se les ofrece ayuda, cuando llega un momento de extrema... No sé, cuando de repente te dicen, pues tiene usted esta enfermedad, va a tener tanto tiempo de vida. Ante eso, un profesional, ¿cómo lo vive? Es una frase muy típica que ellos siempre dicen, que el segundo que cambió mi vida. En un segundo le dan una noticia o le acontece algo que cambia completamente su perspectiva, su planificación de vida. Ahí es fundamental empatizar con el enfermo desde la objetividad y la profesionalidad y tener compasión. Ir más allá de solo sentir como él, sino intentar ayudarle. Nuestra profesión es una profesión de neurología, en fisioterapia, donde el componente humano es muy importante, porque las personas están pasando unos duelos difíciles. Y ahí nosotros tenemos que, siendo muy serios e implicándonos lo suficiente para poder ser profesional, pero que él se cure a través también del cariño. Pero hay un tema añadido, y es que en el momento que nos ha tocado vivir, tal y como estamos en la situación que vivimos de estrés, de tanto correr para acá, para allá, hay veces que aún estando acompañados estamos solos. Pues sí, Susana. Y cuando llega una enfermedad, cuando llega un momento de necesidad de tener a alguien, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa con esa soledad? Pues que la enfermedad es, para mí, con mi mul de opinión, es como la forma que tiene el ser humano de aprender. El ser humano está hecho para aprender por errores, y eso es algo que en nuestra sociedad actual nos deben de dar conciencia para que no sea tan efímera la vida. Y la enfermedad te para. La felicidad es enemiga de las prisas. Y la introspección, el silencio, la serenidad, eso te permite ser feliz. Entonces la enfermedad llega a un momento en tu vida en la que te está enseñando algo. Te está enseñando a ralentizar y a saborear, porque la vida es muy efímera, acaba muy pronto y es muy rápida. Y entonces tenemos que parar para poder tomar conciencia de frenar y saborear la vida. Monserrat, pero ocurre una cosa, y es que no sabemos si a nuestros hijos lo estamos educando de esa manera, si lo estamos haciendo bien. El tema emocional es complicado y estamos en un momento, casi, podríamos decir, devastador, porque hay cifras alarmantes con nuestros hijos. Pues creo que sí, Susana. Creo que, bueno, en este libro del segundo... Que eso lo contaremos ahora, que tenemos una novedad y una suerte por la que nos has vuelto a unir, ¿no? Sí, es verdad, gracias a Dios. Pues hay un objetivo que es inculcar, en este caso a mi hija, que tiene 10 años, que es María, estos valores principales. Porque creo que estamos en una sociedad donde se señala, se subraya la superficialidad. Si eres guapa, eres feliz. Si tienes éxito, eres feliz. Si tienes dinero, eres feliz. Y eso la vida nos enseña, tras los errores y tras las enfermedades, que eso no es real. Que la felicidad real es conectarse con el alma, es el amor puro, ese amor puro que se conoce de los cuidadores, de los familiares cuando estás enfermo. Y no podemos inculcar a nuestros hijos simplemente hacerles creer que van a ser felices por tener esa falsa perfección. Es mucho más interna. La felicidad viene y la autoestima y la seguridad viene del interior. Y eso es algo que la sociedad de hoy en día nos falla. Se creen que son felices por estar tomando copas, en la botellona, por tener la mejor moto, el mejor coche, el que más esquía. En Sierra Nevada no. La felicidad es algo mucho más profundo. Y la integridad de la persona es lo relevante. Monserrat, sin embargo, todos intentamos buscar ser felices. Es, digamos, una meta que todos intentamos alcanzar, el intentar ser felices. Pero en ese proceso se nos olvidan muchas cosas importantes. Y es el hecho de estar presente. El vivir el momento, el abrazo, el beso, el cariño. Y es imprescindible comunicarnos y estar conectados. Pero ¿y el tiempo? El cariño no se compra. El cariño no se compra. Es uno de los capítulos de nuestro libro. Es el cariño no se compra. Que lo he dicho con mi compañero Ángel García Trinitario, misionero de Perú. Hemos tenido muchas tertulias en la radio en la que comentábamos que hay algo que es lo único que en la vida no se compra. Que es el cariño. El cariño es algo absolutamente incondicional. Y estoy contigo, Susana. El aquí y el ahora. Aprender a no pensar en el pasado ni estar continuamente en el futuro. Hay que planificar, hay que recordar, pero hay que vivir el presente. Y iluminarse por el alma, iluminarse por el verdadero amor que solo lo da lo desinteresado. Bueno, el segundo que cambió mi vida a Montserrat, Altemir y Ángel García. ¿Qué hace Ángel García Rodríguez con Montserrat? Pues mira, esto es una sinergia muy curiosa. Yo tengo un programa de radio que se llama Fisioterapia Responde en ondacapital.es. Lo pueden bajar por internet o 95.1 FM los jueves. Y en ese programa de radio, desde la fisioterapia, entrevistamos a todos los héroes anónimos. Ángel García es un tertuliano, un misionero de Perú, que era un paciente mío, que después empezó a ser tertuliano. Y él ha vivido en la selva y en las cárceles. Entonces, con nuestras tertulias, hablando del sufrimiento y hablando del dolor, llegamos a un denominador común. Al sufrimiento que hay en las cárceles, al sufrimiento que hay en la pobreza y al sufrimiento que hay en la enfermedad. Y dijimos, bueno, uno de los sueños de mi vida era hacer un libro con los testimonios de héroes. De héroes anónimos que han pasado en mis 25 años de profesión, igual que en él. Y nos fusionamos. Entonces, una laica, un salar, con un misionero, decidimos hacer este libro en conjunto. Y salen 25 historias de ese segundo que les cambió la vida. Sí. Y que tal vez, ese punto de inflexión en la vida diaria no nos da tiempo a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy convencida de qué es lo que quería hacer? ¿Soy feliz con eso, con lo que tengo, con lo que soy? ¿Por qué hay tanta desesperanza, hay tantos problemas neurofisioterapeutas? Porque creo que hay que vivir para adentro. No podemos crear una sociedad en la que se fomenta vivir para afuera. Es un error. Hoy en día, los niños jóvenes del colegio se están haciendo cirugía estética desde pequeños. Se inculca que la belleza es la felicidad. Se inculca que el más héroe de la clase es el que tiene el mejor coche, o el que mejor esquía, o el que mejor surfea. No, no. La felicidad es interior. De unos valores mucho más profundos. De la solidaridad, la empatía con el sufrimiento de los demás. De saber dedicar tu tiempo a crecer como persona y crear un mundo mejor. Y si no inculcamos estos valores, los niños están absolutamente despistados. La culpa es nuestra, porque nosotros como padres tenemos que transmitir esos valores. Hija, tu felicidad no es superficial. Hay que amar a los demás. Hay que ser feliz para dejar un mundo mejor, comprometido con el mundo. Y eso se tiene que inculcar. Monserrat, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué vamos a decir a las personas que nos ven? Pues en este libro encontramos héroes que no somos nosotros los que hemos escrito este libro, Ángel García y yo, sino son los enfermos y pacientes que han superado y están superando sus enfermedades. Nosotros somos simplemente cronistas de esos héroes anónimos que existen en el día a día y que nos enseñan a través de su comportamiento, de superación, de amor, de entrega, su verdadero amor. Esas mujeres que acompaña a Carmen, a Willy, amputado con hemiplegia, que Dios lo tiene, y ella ha dado su vida por él. Es muy bello ese amor verdadero. Y ese amor verdadero solo se ve cuando estás sufriendo en el dolor. El amor verdadero no se va a ver en El Salvador tomando una cerveza a las dos de la tarde un viernes. Y también, a lo mejor, ¿por qué no? Bueno, se disfruta mucho y me encanta, y me encanta. Pero el verdadero amor, las gafas de la verdad se van a saber cuando nosotros lo estemos pasando mal. Esas personas que están a nuestro lado, porque para estar en los momentos positivos está todo el mundo. Pero es ahí, cuando estás en una silla de ruedas, cuando hay que cambiarte un pañal, cuando la casa se queda sola, cuando no hay dinero, cuando hay dificultad. Las personas que se seleccionan en ese prisma de las gafas de la verdad que te ponen en la enfermedad, eso es la autenticidad, eso es el amor, eso es la felicidad. Monserrat, solo puedo darte las gracias, que ojalá y mucha gente pueda aprender también, aunque se dice y se suele decir que nadie aprende en cabeza ajena, pero te has atrevido con esos testimonios. Sí, ahora nos toca reflexionar, nos toca intentar crecer como personas, y siempre mi objetivo, intentar dejar un mundo mejor. Y yo le pediría, bueno, darte las gracias por volver a acompañarnos en Testigos Hoy, y como siempre algún consejito para esa gente que nos ve, para que podamos sentir paz y serenidad en este mundo de caos, que también hay lugar para eso, y también poder transformar esa cruz en luz para la vida. Pues que el amor verdadero para mí se esconde en el cariño y en el amor desinteresado. El amor nunca es interesado, en el cariño y en darse a los demás, ayudar. Cuando una persona esté triste y está deprimida en su casa, que se implique en un acto de voluntariado, que ayuda a los demás, que dando amor se recibe amor y se cura mucho más. Animarlo a que se levanten de su sofá, esa persona que esté triste, y busque una obra social, la que más le guste, y se implique. Se va a ir depurando y enriqueciendo como persona. Muchas gracias, Monserrat. Un placer.